¿Qué te pasa en la boca? Pareces retrasado ¿Por qué hablas así? Pareces estúpido ¿Qué te pasa en la voz? Vaya inútil Vaya tonto Ja 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 No sabes hablar Ja 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 Eso es Lo que tengo que leer Todos los días Lo que tengo que escuchar Todos los días En cada vídeo En cada directo Y cada momento Que paso en mi vida Sácate la polla de la boca Parece que tienes Una polla en la boca cuando hablas ¿Qué deciros sobre esto? Todos sabéis que yo tengo una manera particular de hablar Que no soy como los demás hablando Pero no es así Yo soy uno más Yo soy una persona como tú Que estás viendo este vídeo Como una Como aquella que está pasando ahora mismo por la acera ¿Qué tiene de malo? Ser algo diferente a los demás No puedo ser así No puedo tener una manera de hablar No puedo tener problemas No podemos ser diferentes ¿Por qué? ¿Por qué la gente hoy en día No tiene respeto a nada? ¿Por qué la gente hoy en día En vez de preguntar amablemente Ya se meten contigo? ¿Por qué la gente hoy en día Es tan estúpida? ¿Por qué la gente hoy en día No respeta a nadie? Aquellas personas Que somos algo diferentes A los demás Que no tenemos Algunas capacidades Que tiene todo el mundo ¿Por qué? Por favor ¿Por qué? ¿Por qué la gente No puede ser un poquito Más respetuosa? Yo sé que tengo mis cosas Yo sé cómo soy Yo sé qué es lo que tengo Y vivo con ello Y estoy orgulloso de ello Estoy orgulloso de ser quien soy Porque todas las personas Nacemos con principios Esos principios que nos han enseñado Nuestros padres Nuestras madres Nuestros abuelos Amigos Novios Novias ¿Vale? Y con esos principios Se nace Con esos principios Se desarrolla Y con esos principios Un día Se los enseñas a tus nietos A tus hijos Esos principios que nunca Se tienen que dejar de tener Día a día Veo numerosos casos De gente que está siendo ofendida Que se siente ofendida Que ya no se siente orgullosa De ser como es Por estar un poquito más gorda Por estar un poquito más de gala Por ser un poquito más fea Por no saber hablar Por tener las orejas más grandes Por tener un pelo más feo Por tener una brecha como esta ¿Vale? Se siente ofendida Pero ¿Sabéis qué os digo? Que no Que no Que ya se han acabado las tonterías Ya se han acabado las tonterías Somos personas Y estoy harto De ver todos los días A la gente Que no sabe respetar Y hoy Se acaba esto Nadie Tiene Que sentirse Ofendido Por ser como es Todos tenemos Nuestra forma de ser Todos somos personas De igual Seas negro Seas blanco Seas marroquí Seas de donde sea Eres una persona Como todas las que hay en este mundo Estoy harto Estoy harto A mi Nadie 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 Me deja en evidencia Porque soy como soy Orgulloso de ser como soy Y voy a llegar A lo más ahí En Youtube Hablando Como hablo Sin saber Pronunciar Ni una puta palabra ¿Por qué? Porque soy Orgulloso de ser Como soy Porque como cualquier persona Puedo conseguir Lo que me propongo Como cualquier persona Me propongo una meta Y como cualquier persona La voy a conseguir No soy diferente Soy una persona más Recuerda lo Y tú Que estás viendo este vídeo Te pasa lo mismo que a mí Te sientes ofendido Se meten día a día contigo Lo peor que puedes hacer Es Sentirte Ofendido El golpe más grande Te lo estás pegando tú Por hacer caso a esos comentarios Hay que tenerlo en cuenta gente Cada uno nacemos Con nuestros efectos Cada uno puede ser más guapo Puede tener el cuerpo Más bonito del mundo Puede tener las orejas La nariz Los ojos más bonitos del mundo Pero cada persona Es una historia Cada persona Es especial Cada persona Es un mundo Y qué deciros Y qué deciros gente Que necesitaba hacer este vídeo Mentalizar a esa gente De que nunca podéis sentir ofendidos Tengáis amigos No tengáis amigos Tengáis novia No tengáis novia Tengáis novio No tengáis novio Tengáis padres No tengáis padres Tenéis que ser vosotros Nunca Nunca Veniros abajo Siempre Mantener Esa Esa línea Que tenéis vosotros Tenéis que mantener Esos principios Gente Nunca podéis sentir Ofendidos De aquellos hipócritas Vosotros Sois los hipócritas Y hacéis caso A esos comentarios A esas críticas Que van a hacer daño A esas personas Que no te conocen A esas personas Que sin conocerte Que meten contigo Hoy en día Estamos en un mundo Que nadie respeta nada Que nadie Sabe opinar Sin conocer Que deciros gente Muy orgulloso De ser como soy Muy orgulloso De tener 3000 personas En mi canal Algo muy difícil Para una persona Diferente como yo Pero Que van a ser más Y más Y más Porque no tengo miedo A crecer No tengo miedo A mostrarme al mundo No tengo miedo A nada Porque soy Como los demás Soy como tú Como digo Como aquella persona Que está hablando Por teléfono Como mi gato Como cualquier Ser vivo Hay que darse cuenta De que en este mundo Estamos aquí Para disfrutar Para conocer Gente Que nos sepa respetar Sobre todo Estamos aquí Para recibir críticas Para recibir insultos Nos puede Tenemos Podemos tener Una vida peor o mejor Pero ya La puedes echar a perder Si en momentos duros Te vienes abajo Nunca 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 Y nunca Hagas caso A esas personas Que van a hacerte daño Nunca Nunca en la vida Lo peor Lo peor que puedes hacer Siempre Ser consciente De que tú Eres tú Él Es él Sobre todo Nunca acercas a esos comentarios Que van a hacerte daño Porque si le estás escaso El daño Tú lo haces tú No tengo nada más Que deciros Simplemente Aclarar las cosas Simplemente Deciros que Todos Tenéis que ser Obgudeces De ser quienes Sois Que a mí Nadie me va a quitar La felicidad Que tengo en mi día a día Y nadie me va a quitar Mis sueños Que es Crecer en YouTube Un saludo a todos Chicos Nos vemos En más vídeos Hasta la próxima Chao Chau Chau